Aquí estamos con el canal de boxeo, tenemos Canelo y Triple G este sábado, T-Mobile Arena, aquí estamos con Jorge El Tavieso Arce, aquí es un honor estar con usted Jorge, ¿qué piensas de esta pelea con Canelo y Triple G? Híjole, veo una pelea sumamente difícil, complicada, una pelea muy pareja, muy cerrada y bueno, va a ganar el que tenga, el que haga una mejor estrategia, el que pegue más fuerte, el que venga mejor preparado, pero es una pelea que la moneda está en el aire. ¿Qué piensas de que la gente está diciendo que Triple G ya está a su edad, ya es un viejo, qué piensas de eso? No es cierto, no es cierto, ahí está Hopskin que tenía 43 años y peleaba, ahí está Juan Manuel Márquez, yo creo que en ese peso, de peso medio, envejecen más, tardan más tiempo para envejecer, yo creo que Triple G está en su momento, buenas peleas, a veces todos tenemos una mala noche como con Jacobs que se vio mal, pero todos tenemos una mala noche, eso no indica que se ha acabado de nada, yo creo que Golovkin está en su momento y es una pelea muy pareja y muy peligrosa para los dos. ¿Qué importante es para Canelo agarrar la ventaja con rapidez en la pelea? Sí, yo creo que Canelo tiene que, esta pelea para Canelo es muy importante porque es la pelea que lo va a confirmar como el mejor libra por libra en caso de ganar, pero tiene que ser una pelea inteligente porque un error, una equivocación y puede acabar noqueado. ¿Y qué es la predicción para la pelea? No tengo predicción, yo veo una pelea muy pareja, yo le deseo suerte a los dos, Golovkin pega y el otro boxea, se mueve, pero también pega, entonces si Canelo hace bien las cosas, yo creo que Canelo puede machacarlo. ¿Piensas que vamos a tener una guerra o no más en momentos de la pelea, vamos a tener una pelea con boxeadores y también van a agarrar en una guerra? No, yo creo que Canelo no se va a parar, yo creo que va a boxear, va a boxear, no se va a parar una guerra porque sabe que va a estar sentado en un marido de pólvora, yo lo que creo, pero bueno, él sabrá que estrategia hizo, que hará, pero la pelea va a ser buena, interesante. Mucho gusto Jorge, nos vemos este sábado. Saludos, Dios los bendiga, un abrazo. Jorge Arce, aquí estamos con el canal de boxeo.